Hola, yo soy Roxana Castaños, bienvenido a La Intención del Día, un podcast de Sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Hoy, mi intención es ser honesto y fiel conmigo mismo. La honestidad y la fidelidad hacia uno mismo son los cimientos que sostienen una relación de amor personal que define las demás relaciones de nuestra vida. Todas las relaciones que tenemos son un reflejo de la relación que sostenemos con nosotros mismos. Nuestro trabajo, la familia, la pareja, los amigos, nuestra salud, el dinero, todas estas son relaciones que provienen del amor personal. Por lo tanto, ser amorosos y honestos con nosotros mismos es fundamental para mantener relaciones sanas y armoniosas. Ser honestos con nosotros mismos es un trabajo de presencia, cultivar la capacidad de estar presentes para identificar cómo nos sentimos, qué es lo que queremos, aprender a decir no cuando algo no se siente bien y sí cuando la certeza aparece. La presencia consciente de nuestras emociones nos permite ser honestos y generar esa misma energía en las diferentes áreas de nuestra vida. Cerramos nuestros ojos y respiramos atendiendo conscientes nuestra respiración. Mientras nos vamos llenando de luz y de amor en cada inhalación. Vamos conectando con nuestras sensaciones y de nuestras sensaciones nos seguimos más profundo a conectar con nuestras emociones. Observamos lo que estamos sintiendo sin miedo y sin resistencia. Inhalamos, conectando con nuestra presencia, aclando esta actitud para sostenerla durante el día. Hoy, me siento, me acepto, me escucho y desde ahí tomo mis decisiones. Soy honesto y fiel a mí mismo. Damos un par de inhalaciones más y disfrutamos sonriendo. Inhalamos profundo agradeciendo nuestra vida. Exhalamos mientras sonreímos. Mandamos amor a todos los que nos rodean. Y cuando nos sintamos listos, con una sonrisa y agradeciendo por este momento perfecto, abrimos nuestros ojos. Listos para empezar un gran día. Intención del día es un podcast original de Sonoro. Escucha un nuevo episodio cada día suscribiéndote en Spotify, Apple, Google o cualquier plataforma donde escuches podcast. Recuerda que hoy es un gran día. Sonoro Intención del día es un gran día. Sí. No.